Estamos de vuelta con las noticias, ahora le damos la bienvenida a Carlos Roquel, que nos trae importante información departamental, sobre todo que tiene que ver con la reconstrucción que continúa Carlos luego de un año, ya se cumple mañana un año de una trágica noticia, una triste noticia del terremoto que afectó a nuestro país. Gracias William, así es, buenas tardes, buenas tardes a nuestros televidentes, pues la reconstrucción aún hace falta mucho que hacer, ya que fueron aproximadamente, bueno, fueron más de 5 mil casas las afectadas, aparte de las víctimas que se registraron en San Marcos hace un año William. Es por eso que mañana se cumple un año del terremoto que afectó el occidente del país, especialmente en San Marcos. 43 muertos se reportaron solo en ese departamento, además de las más de 5 mil viviendas destruidas el pasado 7 de noviembre de 2012. En nuestra emisión de las 6 de la tarde le hemos preparado algunos reportajes sobre la tragedia vivida en San Marcos hace un año, así como la situación actual en ese departamento, ya que son muchas las familias que aún sufren de las consecuencias del terremoto. Una de las historias que tenemos preparado es la de Iván Vázquez, una persona que perdió a todos los miembros de su familia, 10 en total. Todos ellos murieron cuando trabajaban extrayendo arena en el municipio de San Cristóbal Cucho, y él es el único que se salvó porque había sido enviado a Quetzaltenango para realizar algunos mandados. Siempre en el tema de Quetzaltenango, las autoridades aseguran que la reconstrucción de viviendas ha avanzado en un 65%. A la fecha se han edificado 1.050 casas. Más de 1.900 viviendas son las que hay que construir en Quetzaltenango. 550 ya han sido habilitadas para los afectados del terremoto, y mañana se espera la llegada del presidente de la República para entregar oficialmente otras 500 casas. El gobierno se ha comprometido a entregar las aproximadamente 800 restantes antes de que finalice el año. Sin embargo, en algunos municipios como San Juan o Estuncalco, existe atraso en la ejecución debido a que muchas familias se enfrentan problemas en la legalización de sus terrenos. En el caso de los centros educativos afectados por el terremoto, el gobierno no ha realizado ningún trabajo hasta el momento. En total, son 122 establecimientos los que resultaron con daños, pero tres de ellos son los más afectados al extremo, que muchas aulas quedaron inhabilitadas. La construcción de la Dirección Departamental de Educación ha desatado una gran polémica en Jutiapa. La mancomunidad de los cocodes se opone al proyecto aprobado porque, según ellos, se utilizan algunos recursos de las municipalidades. La construcción del edificio de la Dirección Departamental de Educación en Jutiapa es una obra aprobada por el CODEB para el próximo año. Ahora la mancomunidad de cocodes se opone al proyecto que incluirá recursos municipales. Lo que la mancomunidad se opone es a la construcción, pero que no sean de los fondos municipales. No puedes erogar fondos municipales sin haber priorizado alguna situación en el departamento o a nivel de cabecera en este caso. De acuerdo a los inconformes, no es una prioridad invertir cinco millones en esta obra, pero el magisterio también considera necesario contar con una sede propia. Que ellos están inconformes, que quieren canalizar el dinero para otro lado, pues yo no veo ningún inconveniente en eso. Si ellos creen que la Dirección Departamental de Educación no es importante, que lo canalicen para otro lado. En Xuchitepeque, los directores de los centros educativos presentaron los avances obtenidos en el ciclo escolar 2013, aunque sobresale el abandono de niños y niñas de las escuelas. Este es el caso particular del municipio de San Miguel Panam. Destaca en el informe que en el municipio de San Miguel Panam se registró un 4% de exerción en los dos primeros años del nivel primario del área urbana, mientras que en el área rural no se produjo abandono escolar. El dato contrasta con el del año pasado, cuando la exerción escolar rural superó a la urbana. Particularmente en primer y segundo grado, que es nuestro reto, combatir ese problema que el de que iniciamos se diagnostica, y año con año, pues ustedes pueden observar que la mayor parte de exerción y de no promoción, el desperdicio pedagógico, se registra en esos años. Y ahí es donde está nuestro foco pedagógico. Para Chapetón, dentro de lo positivo, se puede mencionar que luego de siete años, la educación ha mejorado en Panam. Lo tenemos a un 89%. Esto ya es algo significativo para el municipio, porque podemos ver el avance que hemos tenido desde hace siete años para esta parte. Otro dato importante en el tema educativo, es el apoyo que las escuelas reciben de instituciones internacionales. Los talentos de salud internacional han sido de mucha bendición para la comunidad educativa Alcantón Montellano, ya que se trabaja en las áreas de espiritualidad, moral y también lo que es infraestructura. En lo que va del año, más de 25 millones de euros ha invertido el gobierno de España en diferentes proyectos comunitarios de Zorolá, por lo que el embajador de ese país realizó una supervisión para verificar el trabajo realizado. El embajador de España, Manuel Lejarreta Lobo, visitó el departamento de Zorolá para la supervisión de varios proyectos que la embajada ha invertido para el desarrollo de las comunidades. Estamos visitando la cuenca del lago Ayatitlán, que es una de las regiones guatemaltecas, tradicionalmente favorecidas por la cooperación española. Viene con el jefe de cooperación, Miguel Ángel Encieras, y parte de su equipo. Estamos viendo con algunos alcaldes los logros que se han hecho, el estado de la cooperación. En algunos casos, inaugurando o poniendo un poquito, culminando el proyecto, porque aún se están acabando con mucho éxito. En la cabecera departamental visitó el mercado de Mayoreo y la torre centroamericana, ubicada en la cabecera departamental, donde existe también inversión de la cooperación española. La cooperación alemana está impulsando un proyecto agroforestal en la región Chortí del país. Más de 5 millones de quetzales serán los invertidos. Padres, mi farmacia. Saluda, Chiquimula. Los proyectos agroforestales están en Jocotán y San Juan Hermita, por lo que los embajadores de Alemania, asignados a El Salvador, Honduras y Guatemala, realizaron la visita para conocer de cerca a los beneficiados. Es un proyecto de la cooperación alemana, de la GIZ, la cooperación técnica, y la KFW, la cooperación financiera. Todos los programas se dirigen a un mejoramiento de la vida de las personas acá en la zona y también a la protección del medio ambiente. Sí, nos cambia bastante la vida porque tanto nos desarrollamos en lo económico para apoyar a las familias de nuestras comunidades. O sea que es de gran importancia estos proyectos que se dan a través de los incentivos forestales porque aquí estamos aprovechando los incentivos forestales y el producto que da el café. Imágenes de Alba Luz, Ventura de Paxtor, reporte Edwin Paxtor, por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión. Patres, mi farmacia, sí hay. Por el momento de todas las noticias, William, nosotros los invitamos a que estén pendientes a las 6 de la tarde ya que tenemos preparado varios reportajes en relación al año que se cumple del terremoto en San Marcos. Allá, pues, en ese departamento, solo en ese departamento, más de 3 mil personas aún esperan la reconstrucción de su casa. También en Quetzaltenango, un aproximado de 800 casas aún están pendientes de construir. Pues, de esto y más estaremos informándole en nuestra emisión regional. William, Carlos, cifras fuertes que aún se manejan. Todavía 20 mil personas resultaron directamente damnificadas, un poquito más de 20 mil personas e indirectamente 1 millón 290 mil personas resultaron damnificadas a raíz de este terremoto que azotó la región del occidente, como bien lo remarcas, y pues estaremos pendientes entonces nosotros de esa información y esas historias que continúan siendo tristes, lamentablemente, de las personas que resultaron dañadas directamente por ese sismo. Así es, William. De hecho, también se reportan 400 escuelas, aún con daños, pues, aún un total de 23 ya han sido reconstruidas, pero las escuelas todavía registran serios daños, principalmente en San Marcos, William. No es para menos 639 comunidades de 104 municipios de los departamentos de San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Toto, Nicapán, Retaluleo, Zolulá, Huehuetenango y Xuchitepeques, también resultaron con afección y con daños respecto de este movimiento, que fue un fuerte movimiento. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Gracias.